Música En Youtube, acá estamos en... Volver al Juguete con Chiari Flash Y va Emi Si amigos, volvimos al ruedo, volvimos a la calle A donde nos gusta estar, en Volver al Juguete Ahora estamos en el Museo de la Ciudad Que en este caso presenta a los Playmobil Que son espectaculares, una colección impresionante De Juan, acá en Defensa 225 Les cuento, Juan tiene 45 años Y con su esposa decidieron hacer esta exposición Los Playmobil vienen de Alemania En el año 1974 Y también se fabricaron en muchísimos otros países Brasil, Argentina y bueno, otros tantos países Solo pudo exponer Marcelo el 40% de las piezas que tiene Son un montonazo Hay como 2500 piezas de Playmobil Que vamos a entrar y vamos a filmarlas Y espero que las podamos ver en el canal Así que bueno, ahora los dejo acá que miren un poquito la vidriera Acá tenemos unas figuras super grandes Un tamaño casi de un ser humano Un poco más chicas Y las convencionales En un hermosísimo tren Un hermosísimo tren Más o menos estas figuras De los Playmobil, las convencionales miden 7 centímetros y medio Aproximadamente Y está genial el tren que tiene Están construyendo allá en la esquina Por eso se escucha poco Tal vez están haciendo bastante ruido Están construyendo acá en la ciudad En el barrio de San Telmo Fíjense que hermosuras estas piezas Bueno, ahora vamos a entrar y vamos a filmar todo lo que podamos Vamos a la otra vidriera ahora Por acá Fíjense en que belleza Es como un parque de diversiones Ahí tienen también un montón de vehículos allá al fondo Tiene un micro de... Hay, bueno, sí, micro, camiones Está la vuelta al mundo Hay como... Hay, bueno, otro juego de diversión Es una calecita muy linda Acá el famoso... Los famosos barcos Estos que van para arriba, para abajo Un hermosísimo zoológico Con todos los animales de este costado Sus jirafas Los elefantes Los Playmobil La belleza de los Playmobil Es que tanto para nenas como para nenes Es totalmente unisex Y la cantidad de variantes que tiene esta colección Es... La verdad es incontable Tienen muchísimas variantes de todo tipo Y los nenes podían jugar con los Playmobil Hacer, por ejemplo Aviadores Hacer... Cuidadores de zoológico Astronautas Eh... Qué sé yo Lo que sea Lo que sea Porque vienen con todas las actividades Acá hay una frase muy linda A ver Sin darnos cuenta Vivimos rodeados de objetos Y en ese mundo Existen los que atesoran esos objetos Para que perduren en el tiempo Ellos son los coleccionistas Poner en valor esta actividad Es parte de los que nos ocupamos En el Museo de la Ciudad Muy bueno Bueno Vamos a entrar No esperemos más No esperemos más Y sigan viendo Volver al juguete Voy a contarles que en este museo Donde se están exponiendo Los muñecos de Playmobil Acá En Defensa 219 Ahí dice que en esta casa Vivió durante su infancia y adolescencia La gran actriz y humorista argentina Nini Marshall Así que ese es un dato Muy bueno también Como para contarlo Bueno Acá estamos Viendo Toda una ciudad medieval Construida Con los Playmobil Fíjense lo que es esto La calidad La mayoría de los Playmobil Que están expuestos acá Son de Alemania De origen alemán Fíjense que belleza Ahora vamos a ver Fíjense los guardias Con sus escudos Las armas Los caballos comiendo La verdad El Off Playmobil Es una colección Excelente Vamos a ir acercándonos Ahora Al castillo principal Que está allá Fíjense en este guardia acá Con su Defendiendo Los alrededores Del castillo Lo lindo De los Playmobil También es su colorido Usan muchos Muchos colores Eso a veces No es común En las figuras Porque en la fabricación Cuesta muchísimo Pero los Playmobil Tienen un colorido Excepcional Y tienen Moldes A montones Porque cada pieza La verdad Que No se repiten Salvo los muñecos Pero después En los armamentos Banderas Como ven acá Fíjense en las flechas Fíjense Qué lindo esto Los 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 Robin Hood Sí Los Robin Hood Podríamos decir No se me viene Los arqueros Ahí está Los arqueros Los arqueros Practicando Fíjense Qué hermosura El castillo Principal Si pueden observar Ahí en el medio Del castillo El príncipe Y la princesa Van a ver Que está el príncipe Con una capa Verde Y la princesa Y hay como una cárcel Arriba Para el prisionero Ahí está El guardia principal En la torre principal Adentro hay un cañón Jugar con esto Es maravilloso Y coleccionarlo Ni hablar Gracias Que Podemos mostrárselo Por acá Por volver al juguete Es una de las cosas Que repito Que más nos gusta hacer Ni allá Están tomando cerveza O algo Con sus porrones De cerveza Fíjense El trompetista Allá hay uno Con el traje Muy parecido Al de Robin Hood Con la O a flecha verde También podríamos decir Afilando la espada A ver si puedo ampliar Un poquito Ahí lo ven mejor Quiero mostrarle En detalle Cada cosa Porque la verdad Que vale la pena La historia De los Playmobil Que obra Brandstaster Tiene un nombre Raro Alemán Es el nombre De la empresa De que hoy Todavía fabrica Los Playmobil Fundada en el año 1876 Bueno Ustedes Van a leer Lo van a leer Solos Acá dice Con el inicio De la segunda guerra mundial Y durante la posguerra La empresa Necesitó abaratar Costos La aparición De nuevos sistemas De fabricación Nuevos materiales Como el plástico Más barato Y más fácil De trabajar Bueno Acá estamos en una hermosa Estación de trenes Fíjense Fíjense este tren Que belleza Con el conductor Adentro El tamaño Del tren Imagino El costo De estas piezas Deben ser bastante costosas Con los asientos Fíjense En los rieles Allá atrás Hay otro tren Está con la estación Allá pueden ver Los containers Una hermosísima grúa Con el hombre Trabajando adentro Eso es lo que yo le decía A lo lindo De la colección De los playmóviles Que cada uno Podía Realizar la actividad Que quería Cuando era chico Digamos Conductor de tren Manejar una grúa Y todas esas cosas ¿Qué te parece Kiari? Que están geniales Yo también tengo Los playmóviles Que después si quieres Los podemos enseñar En el último del video Vamos a enseñar Los playmóviles Que tenés vos Sí Bueno Vamos a seguir mostrando Esta belleza De museo De playmóvil Que nos ofrece La ciudad Gracias al coleccionista Juan Desde volver al juguete Kiara encontró A un amigo Un jugador de fútbol De tamaño Es más alto Que vos Kiari Fíjense que lindo Bueno Que no se quiera Ser tu novio Es articulado A ver Mueve la cabeza Los brazos A ver Se mueven Mueven los brazos Todo bien Bien articulado Es un playmóvil En tamaño real Seguimos Seguimos Envolver al juguete Bueno Acá hay una vitrina Aparentemente No sé si es un playmóvil Hecho en madera Acá hay otro Bueno Están chiquitos Hay uno que se cayó Acá hay otro Que es de plástico Este si es de plástico Se nota Son en tamaño Un tamaño Muchísimo mayor Más grandes Para que tengan ahí La comparación Ahí están los Los chiquitos Tenemos estos Indios Con su carpita Acá hay otro de indios Pero bien Tamaño grande Mira Está con el caballo Fíjense que buen nivel Se puede subir Seguro Si Tienen toda la misma articulación Que cuando En los chiquitos Fíjense que bueno El nivel De detalle Acá hay un equipo De bomberos Una cosa de respiración Todo A respirar Fíjense Todos los accesorios La cantidad De accesorios Que tienen Acá tenemos A un vaquero Con su armamento Su gorro Con su armamento Y un príncipe O un rey Vamos a ver acá Tenemos A ver Un espadachín Y un hermoso Arlequín Acá tenemos A Robin Hood Una especie De Robin Hood Tiene una ballesta No un arco Un pirata Todos estos Son en un tamaño Ya les digo Un tamaño Mucho más grande Medirán 30 centímetros Calculo Cada Playmobil De estos Que estoy mostrando En este momento Acá hay un vehículo Está solito Como una especie De grúa Y ahora vamos a mostrar Una ciudad Que está increíble A ver si nos podemos Acercar de a poco Cuando hay bastante gente Vamos primero Vamos a mostrar Primero esta A ver Esta parece Una ciudad inglesa Del estilo inglés Los pelos blancos Que tienen Ahí ven a uno Con el peinado A ver si lo puedo llegar A enfocar Con el peinado De la época Miren los cañoncitos Que lindo Las casitas Los torres Tenemos las típicas Casitas inglesas Fíjense Esto como Se va armando Como un río Muy muy lindo Allá hay unos pajaritos Un tucán Un loro A ver vamos a acercarnos Bien Así enfoque Así podemos ver mejor Ahí ven El tucán El loro Hay como Una lanchita Y hay un cocodrilo Comiéndose Ahí Yo quiero comprar Todos estos tíos Es una belleza Una colección Impresionante Hay recién Escuchaba Una nena Que le decía A la mamá Yo me quiero comprar Todos estos Playmobil Y la mamá Le decía Que es una colección Que este hombre Juan Les costó muchísimo tiempo Creo que como 20 años Estuvo coleccionando Vamos a mostrar El famoso barco pirata El famoso barco pirata Playmobil Este es el famoso barco pirata Playmobil Que todos veíamos cuando éramos chicos Y queríamos ver Y queríamos tener Ahí están Ahí están Arriba de todo Los piratas con sus loros Y abajo Y abajo Que no me había dado cuenta Si ustedes ven así Ven todos los barcos Está el mar Y abajo Como si fuera Abajo del océano Hay sirenas Todo un mundo acuático Acá estamos en Ciclosaret Allá podemos ver Al niño Jesús Con la estrella Fíjense que bien recreado Con el burro La vaca El ángel Hay un angelito A ver si podemos Hacer un zoom Ahí lo tienen Muy lindo Hay una persona Que está Están acercándose Los reyes magos Si vemos acá Nos venimos por acá En la maqueta En el diorama Ahí están los reyes magos ¿Lo ven? Melchol Baltasar Y Gaspar Ahí tenemos a los romanos A los romanos Con su carruaje Vean la gente Viviendo acá En Jerusalén Vamos a mostrarla Así de lejos Un poquito Hermoso diorama Acá está muy bueno Acá está muy bueno esto Porque pusieron Cómo vienen las cajitas De los Playmobil Y también hay libros Acá hay un libro Que debe ser muy interesante Playmobil 40 años Algunas revistas Que venían con figuras Historias Historias La aventura de los animales La gran aventura Así de los animales Todo por Playmobil Acá está doble Porque acá se ve Como más 3D Y el otro no Sí Tiene todo un efecto Muy bueno Como dice Chiari Todo como 3D Es verdad Como sobresaliendo El cartón Y acá hay también Llaveros De Playmobil Un llavero Sí Esta sería La reina de Holanda Creo Sí Nuestra reina de Holanda Cómo es que se llama No me acuerdo ahora el nombre Máxima Máxima Sí Estoy casi convencido Sí Me parece que es Máxima Con su esposo de Holanda Acá tenemos Otro llavero en más Un llavero de Panda Playmobil Estamos en el mundo Playmobil Muchachos En volver al juguete Nos vinimos para ustedes Vamos por acá ahora Vamos Vamos Como verán Chiari Ya está Lista para volver al juguete Recuperada de su operación Fíjense qué belleza Esto Este castillo ¿De qué es? De hadas De hadas Y también de princesas Hadas y princesas Unicornios Un mundo fantástico De Playmobil Allá está la boda Y la boda Allá se están cazando A ver si puedo mandarle un zoom Hermoso A ver Fíjense qué belleza Los niveles de detalles Fíjense ese paraguas Con esos colores dorados Ah y prendieron la luz Que estaba medio apagada Miren qué lindo Sí Teníamos poca luz Ahora sí Como el brillo Que tiene todo el piso El que armó Claro Es el que armó La persona que armó Los dioramas Realmente La armó muy bien Están muy Muy bien logrados Fíjense qué lindo Unicornio ¿Cómo es que se le dice A los alados Pegaso? Pegaso 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 Ahí tenemos como una especie De mago gun 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 El señor de los anillos Si se fijan Adentro de este castillo Hay un maniquí de Playmobil Fíjense qué detalle Con el espejo Como para poner la ropa Muy bueno Y ahí adentro tiene una bañera Tiene una bañera Ahí se ven las Sí Ahí se ven las alas De la De la Hada Fíjense lo que son El tamaño del castillo ¿No? Y acá Pasemos a ver La lejana Este Ah Qué bueno Acá parece Volver al futuro Sí Parece Es verdad Parece volver al futuro 3 Miren que ringo el tren Marti Qué bueno Sí parece una recreación De volver al futuro 3 No lo es Es el lejano este De Playmobil Pero Estudiera bueno Que esté el El reloj Pero no lo está perdiendo Y eso es lo lindo De los Playmobil Que podías jugar A lo que vos querías Vos podías hacer Los personajes Que vos querías Es así ¿Qué harías? Porque se le puede intercambiar El pelo Se le puede intercambiar El pelo Entre todos Los gorros Y los accesorios Vamos a ver Los indios Ahí están Los jefes indios Hablando con Todos Hay adentro Hay unos indios Que nos llaman también Estas casitas Ah, mirá que lindo Acá tenemos Una casita Del lejano este Por adentro Del otro lado Miren las cartas Miren las cartas De poker El bar Con los detalles Las botellas Los vasos De whisky Ahí tenemos Aquí tenemos Como una especie De Parecería Banquero O ladrón Que viene con Con la bolsa De dinero Allá está El banco Ya vemos El banco Ahora vamos a ver Si nos podemos Acercar Más allá Fíjese el tamaño De este diorama Muy bien trabajado Recordemos que Juan El coleccionista Solo Expuso El 40% El 40% De su colección Acá tenemos Como La parte De la caballería Acá tenemos A uno Que ha caído Se ha caído Sorte Para que Se ha caído Uh, mataron a uno Ahí A ver Vamos a acercarnos Acá se cayó Un Playmobil Y parece que Le han tirado De nuestro brazo ¿Qué le habrá pasado? ¿Habrá muerto? ¿Se habrá desmayado? Fíjense Qué lindo Por adentro El fuerte Mi mamá dice Que se desmayó Con el calor Ah, por ahí Sí, se desmayó Con el calor El Playmobil Fíjense Qué lindas Las formaciones Allá hay como Una mina Dice Un molino Ahora vamos a firmarlo Por arriba Para que visualicen El tamaño Del diorama Bueno Vamos a pasar Al Bueno Acá tenemos Otro terrible Diorama Gigante Ahí lo ven Vamos a ir mostrándolo De a poquito Este sería Un hotel Fíjense Fíjense Con la pileta El tobogán La combi Todo súper Ahí están los chicos Jugando en la pileta Con los salvavidas La sombrilla Uno tomando sol Y fíjense El detalle Del que está tomando sol Está bronceado Ahí viene el hotel Con Con diferentes Actividades Para hacer gimnasia Y acá está la calle Está muy buena La calle El camión de basura Un auto Ahí con una chica Otro auto Más autos Esta es una estación De bomberos Fíjense Los autos De bomberos Qué lindo Ya alguien Se quedó dormido Yo recuerdo Que un amigo mío Eras fanático De los Playmobil Tenía muchísimos Y él tenía El camión de bomberos Vamos a seguir Para allá Es el hotel Sí, es un hotel Acá vemos El hotel del otro lado Les comento Que hace mucho calor En Buenos Aires Para los que son De otros países Estás viendo Temperaturas De 40 grados De sensación térmica Y acá hace mucho calor Recién prendieron Un ventiladorcito Pero hace bastante calor Bueno, este es un taller mecánico Fíjense qué bueno Que están los autos Los Porsche Acá tenemos una plaza Y hay harina de verdad Para mirar Para mirar el concesionario Acá Vendiendo los autos Fíjense con el Para sentarse Y todo Como si fuera Un verdadero concesionario Acá una plaza Y harina de verdad De un lugar Sí, en el diorama Le pusieron un poquito De arena Muy bien El que armó el diorama Muy bien Con los niveles De detalles Y acá están los policías ¿Quién no tuvo? Yo por lo menos tuve Un Playmobil Policía Con la moto Yo tuve uno Allá está el auto También de policías Y uno que vende Pizzas Y lo llegan a ver Un lavadero de autos Allá que dice Car Wash Allá se ven mejor Los Los camiones De bomberos Allá hay como una especie De fábrica No sé bien Qué sería eso Acá tenemos Más motoqueros Policías Y otro tipo de motos Hay allá Esto qué sería ¿Qué haría? Eso sería para No sé Ahí acá Vemos un gatito Ah, mirá Venden helados Es una Para vender helados A ver esta casa De qué es Hay una casa Está media vacía Acá No pusieron muchas cosas Acá es como para Arreglar motos Más motos De Playmobil Fíjense Los distintos Tipos de motos Eso está buenísimo También No es que había una moto Y de ese molde Sacaban Todas iguales Hay una motocross Fíjense Hay un montón De modelos El micro aquel Es increíble ¿Quién no quería un micro Así para jugar Con los muñecos? Muy bueno Un policía inestima Y acá Algo que yo no sabía No lo tenía para nada Y luego gran ver Está El auto Ojo no te apoyes El auto De los casas fantasmas No sabía que en Playmobil Estaban los casas fantasmas Esto Puede ser Bastante más moderno Y la casa Claro De los casas fantasmas Excelente Acá tenemos Como para vender comida Que hay Comida chatarra Comida chatarra Sería Y helado Chatarra También No, porque el helado No es chatarra Bueno, el helado Un poco no está probado Está comida chatarra Bueno, ahí ven Allá Hay un circo Terrible Terrible circo A ver si nos podemos Dos circos En realidad Uno dice Roncalli No sé si debe ser Un circo famoso Si ustedes saben Pónganlo en los comentarios Y allá está el famoso circo También de los Playmobil Que se veía mucho Es bastante conocido Con la foca Fíjense Con todos los Los lugares ocupados Lleno el circo Totalmente Después vemos Un helicóptero Muy lindo Y acá Tenemos Una casa Llena De accesorios Es en las camitas Todas las camas Hay un nene Con su juguete Es un muñeco O muñeca Es una chica No es un niño Una nena Sí La verdad Acá tenemos Una habitación Las nenas En los Playmobil Se diferenciaban Si ustedes pueden ver Como una especie De pollerita Y el pelo Con un poquito Ondulado Acá hay un varón Que no tenía La pollerita Esa era como La diferencia principal Y ahora Que este Por ejemplo Este Playmobil Que es mucho más moderno Les hacen más cosas Les hacen más Como pestañas Ahí ven las pestañitas Y la Este Los diferencian Un poco más Fíjense Este está Como en un baño Ahí hay un nene Con su Jugando en su cama Fíjense Ella ahí Con un LCD Estos son Bien modernos Estos Playmobil Una super estufa Acá con la cocina Con la abuela Cuidando Aparentemente A su nieto Acá otra Super pileta Con otro Que está tomando Sol Una chica Tomando sol Fíjense ahí Le hicieron El pelo más largo Rubio Cómo fueron cambiando Hay otros automóviles Más antiguos Acá hay otra casa Que como que hay un chico Que le está regalando Algo más romántico Una flor romántica Acá está la casa Aquella en la casa Allá del lado Y acá es la misma casa Aquí tenemos el circo Clásico Bien clásico Ya les decía antes Acá hay como un juego de aventuras Con tirolesa Y para trepar ¿Podrían los comentarios Si alguna vez se sintieron? Nosotros nos tiramos por tirolesa Así Está muy bueno Les recomendamos Que se tiren por tirolesa Ahí hay un pianista Con su partitura Si se fijan Y una caballería Espectacular Una última casa Ya que está bien alejada Acá les muestro de lejos Volví acá a este Playmobil Que me contaba Acá el cuidador del museo Que es macanudísimo Este fue el primer Playmobil Que se hizo señores En el año 1876 Este Playmobil Es de plomo y hierro Me contaba que Tiene un peso Aproximado De 6 kilos Y rompió Bastantes estantes Para ponerlo Esto es una joyita Lo que se le dice Una joyita Del coleccionismo Me animo a decir Que es la pieza Obviamente Más importante Que tiene el museo De 1876 Directo de Alemania El primer Playmobil De plomo y hierro Ahí lo tienen Una joyita Que les muestra Volver al juguete Y después También Me contaban Que estos Playmobil Grandotes Que veíamos al principio En la vidriera Son de España Los vendían Únicamente allá Y Juan Los trajo Directamente De España Estos dos Que están acá Y el jugador De fútbol Que tiene La camiseta española Que está Allá Donde Kiari La estuvimos filmando A Kiari Hace un rato Nos vamos a acercar Este jugador De fútbol Donde los chicos Se sacan fotos Y todo Directamente De España Y el Aproximadamente El 95% De esta colección A Juan Se lo trajeron De Alemania ¿Sí? Ahí está firmando Kiari Escribiendo en el libro Del museo Porque realmente Porque realmente Nos encantó Y también Nos contaban Que es muy posible Que en marzo Y en abril Se vuelva a hacer Otra exposición Para exhibir Las demás piezas Que tiene Juan Porque Por ejemplo Faltan Todas las piezas Del espacio Del Playmobil Que tiene un gran mundo Espacial Con las naves Ustedes que conocen Muchos se acordarán Y otras tantas piezas Que van a ir mostrando Después me decían Que está viniendo Aproximadamente Mil personas Por día Al museo Y no paran De llegar Es una de las exposiciones Más lindas Y más concurridas Que hubo en el museo Nos contaba Acá El Cuidador Bueno Vamos a ir Ahora a la parte Hay una parte Arriba del museo Si podemos filmar algo Vamos a filmar Que es de otra cosa Pero vamos a ver Si encontramos algo lindo Si no Nos vamos despidiendo En este hermoso video De Volver al juguete Acá pusimos Que estuvimos 13 de enero del 2018 Gracias por esta hermosa experiencia De compartir Tus juguetes con nosotros De parte De Volver al juguete Seguinos en YouTube Para ver el video De la colección Muy bien Ese es el mensaje De Carrie Flash Emi y Romi En Volver al juguete En el libro Del museo De Playmobil Bueno amigos Espero que les haya gustado El museo de Playmobil Te quería contar Por último Que todos estos dioramas Los armó El mismísimo coleccionista Juan Que tardó un montón En armarlos Y los armó Así que nos despedimos Te pedimos De devolver Tu mensaje Para el video En Instagram Y por Facebook ¡Ajúdenos! ¡Ajúdenos!